Bélgica y Ucrania han culminado un pacto del que Rusia haya advertido que podría ser el inicio de la tercera guerra mundial. Este sábado, el primer ministro belga Alexander de Kroo y el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, han presentado una declaración conjunta en la que el mandatario belga confirma su apoyo a la iniciativa ucraniana de convertirse en Estado miembro de la Unión Europea y entrar a formar parte de la OTAN. Agradezco a Bélgica la declaración conjunta firmada hoy, ha declarado Zelensky. Este documento certifica el apoyo de Bélgica a nuestro movimiento hacia el ingreso pleno a la Unión Europea y a la OTAN, ha añadido. Y si bien este respaldo llega a modo de protección ante la operación militar de Rusia en Ucrania, Moscú ya ha advertido que aceptar a Ucrania y la OTAN podría desencadenar un conflicto de mayor magnitud. Así lo manifestó el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Alexander Benediktov, al recalcar que los estados miembros de la alianza, comprenderían la naturaleza suicida de este paso. El pasado mes de octubre, Benediktov, apuntó que la entrada de Ucrania en la OTAN, conllevaría pasar a la tercera guerra mundial, en virtud al artículo 5 de la Organización de la Alianza Atlántica, que estipula que un ataque contra uno o más países pertenecientes a la OTAN, sería considerado como un ataque dirigido contra todas ellas. La no anexión de Ucrania en la OTAN, es una de las prioridades de Rusia desde incluso antes de que comenzara el conflicto a principio de este año. El motivo, sería que Moscú no quiere que la Alianza Atlántica invada su área de influencia política, y menos aún en un lugar tan próximo a su frontera, que es lo que pasará cuando Finlandia pase a formar parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. Además de su beneplácito para que Ucrania pase a formar parte de la OTAN, el primer ministro belga ha anunciado que Bélgica ya ha comenzado a entregar más ayuda a tanto humanitaria como militar, de cara a los fríos meses de invierno que quedan por delante. Asimismo ha reiterado su apoyo al país ucraniano a través de sus redes sociales, donde ha precisado que después de los intensos bombardeos de los últimos días, apoyamos al pueblo de Ucrania ahora más que nunca. De acuerdo a la información que les he presentado, no se olviden de dejar su comentario o punto de vista, ya que su opinión es muy importante para nosotros. No te olvides de suscribirte al canal y muy importante, activar la campana de notificaciones para que se te notifique cuando publiquemos un nuevo video. Gracias por visitar Krause Rage Games, donde tú siempre estarás informado.